Estamos escuchando a los Enanitos Verdes por el resto de mi vida a las 11 de la mañana 48 minutos. Hoy es un día muy especial para nosotros porque nos estamos dando todos los gustos y para mí es un honor recibirlo a él también. Ya conversamos con Oscar López y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a Jorge Tardit y también uno de nuestros héroes. Jorge, ¿cómo te va Alejandra Dirázar para Cadena Euforia? Te saluda. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muchísimo gusto y mil gracias por tener presente lo que es la memoria a los héroes de Malibu. Memoria y héroes, la verdad que son palabras fuertes para todos los argentinos, al menos para mí y para los que hacemos el show de la mañana. Vos estuviste, contanos, en el crucero Ara General Belgrano, ¿no? Estabas allí como soldado. Exacto. Mirá, yo estuve en el movimiento de Belgrano con Ricardo Zapati y Ramón Cortiani. Ajá, sí. Para que te bajen las redes porque si no, hago un lejos. Dale, dale, dale. Yo estoy viendo que de 1.093 tripulantes que tenía a bordo el Ara General Belgrano murieron 323 y de los 770 que lograron sobrevivir en balsas inflables. Uno de esos sos vos, Jorge. Sí, lamentablemente cuando a Belgrano le disparan tres torpedos, uno no impacta, pasa lejos, el otro pegan en la proa y la del otro en sala de máquina. Eran de segundo nomás. Fue terrible. Fue algo que no lo esperábamos porque no estábamos en zona de guerra. Estábamos fuera de las 200 millas marítimas. Teníamos dos escoltas, creo que el Sería y el Piedra Buena. Estaban los que tenían los sonares. El Belgrano no tenía sonares en la panza, que no podía descansar ningún submarino o nada por decirlo. Entonces teníamos los dos escoltas que nos venían siguiendo a decir qué ellos. Nos pasaban información y era lo que había, hasta para reto de combate, o antiaéreo o antisuperficio. A mí me tocó cubrir el puesto en el montaje 58, antiaéreo, y ante superficie en la torre 1, donde fue el primer disparo, cuando cortan la prueba del crucello. Ahí estuviste vos. Y yo la verdad que no quiero llevarte a esos momentos. Entonces me gustaría más venir hacia el presente, hacia los 42 años de aquel momento. Primero decirte que eso se lleva, imagino, en el alma, en el corazón, en la mente, durante toda la vida. Pero además vos también lo tenés en tu piel. Es impresionante el tatuaje, la estampa que vos tenés de la nave que tripulaste en tu espalda. Mira, no voy a pasar paso, no es solamente en el 82, ¿sí? Que nos sacaron a la 10 de la noche como delincuentes, como cortimos la guerra. Sí. Habían padres en el puesto 1, en la base naval portuguesa, esperando si venía algún chico, alguno de los hijos, y lamentablemente trabajábamos nosotros para, o los padres mías, para ver si encontraban a alguno de los hijos. Claro. Esto es para que uno vea la aberración y la mentira que se hablaba en su momento. Tanto los diarios, como decían que, uy, van bajando 10 aviones, Corvette, nada que ver. Sí, 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 los medios de comunicación, ¿no? La rumba, no llegó nada, no llegó nada. Aparte, nosotros tuvimos dos guerras. La primera es a sobrevivir lo que es Malvinas. ¿Y la segunda? Y la segunda, a vivir. ¿Con qué? Con todo el dolor, el desprecio. Yo tuve, pasé muchas cosas, muchísimas cosas. Yo cuando volví de Malvinas el 21 de septiembre del 82, mi padre me estaba... A ver si te perdimos, Jorge, ¿estás ahí? No, 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 quédate tranquila que se me sonó en la garganta. Yo lo único que quería de mi viejo era un beso y un abrazo. Lo único que recibí de la espalda de mi viejo. Asimismo, cuando yo ingresé a policía, me hicieron la vida imposible. Bueno, aunque te decían, vos vas a poder entrar en cualquier lado, iba, golpeaban la puerta y se cerraban la puerta de la cara. ¿Por qué motivo? Porque era loquito, era de acá. Sufrí muchísimo el desprecio de mucha gente. Hay muchos que te quieren y otros que no te quieren, que odian directamente. Yo soy muy frontal y soy humilde. No ando mendigando por ser este combatiente de Malvinas, para nada. No, yo soy... Yo soy el presidente del luchero que me hable grande. No combatimos. A nosotros nos bajaron hace tiempo. No pasamos la línea de la 200 mila marítima. Fue vendida por Chile. La adquisición la dio Chile. Fueron los que ellos dieron la orden a Inglaterra. Margaret Thatcher dio la orden para bajar al Begrano. Y sabían dónde pegarle. Lamentablemente sabían. Y dejarlo inutilizado. Los chicos, después del hundimiento, te puedo asegurar que fue lo único que le pedía a Dios. Ahí se me vino todo abajo. Pensaba en mi vieja, en mi viejo, en mis hermanos, en mis amigos. En mi escuela, que siempre jugábamos a la pelota, al básquet. Y yo jugué al básquet en el cruz de San Lorenzo. Se te vino todo en la mente en ese segundo. Y lo único que le pedía a Dios es que me pudiera decir. Me mataban que me mataran en tierra. Porque yo en el agua no sé nadar. Y lamentablemente a Ramón, cuando se hunde el Begrano, y si se está hundiendo el Begrano, se le pincha la balsa. No podíamos subir a ninguno más. Porque era la orden que teníamos, no teníamos. No podíamos subir uno más. Y Ramón, yo lo veo, el capitán de nuestra balsa, está mirando para el otro lado. Me dice Ramón, dice, salvámenero, que me pincha. Yo agarro, lo tiro conmigo y lo pongo al lado mismo. Nadie me vio. Lo único que me vieron eran los chicos que no dijeron nada. Claro. Pero a Ramón vino conmigo. Estuvimos 53 horas en el Begrano y nos recataron a las 4 de la mañana. Y tuve la suerte, tuve la suerte, de encontrarme después de 42 años al cabo segundo, que ahora es su comisión de Tocuampo, que nos había rescatado en el Begrano. Qué historia. La verdad es que me emociona escucharte, me emociona tu emoción, por supuesto. Solo se me ocurre pensar, mira, yo soy nacida en el 86 y se me ocurre pensar si las nuevas generaciones, y preguntarte si con el paso de los gobiernos y con el paso del tiempo que hemos tenido, otra versión de los hechos, otra historia de la historia que se contó en aquel entonces, si hemos podido reparar parte de la falta humana y de la falta de reconocimiento que hemos tenido como pueblo argentino con ustedes, nuestros héroes. ¿Eso fue cambiando con el paso del tiempo? ¿El reconocimiento hubo un poquito más? No, 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 no. Porque acá es sencillo, Ale, es sencillo. En 42 años no te dieron nada. Cuando ni bien llegábamos nosotros, no tuvimos apoyo psicológico, psiquiátrico, ni médico, ni nada. Lo único que tuvimos era insulto y basurada. Es decir, todos los gobiernos pasaron lo mismo, todos los gobiernos. ¿Sabés qué pasa? Que se acuerdan solamente el 2 de abril para una fotito. Claro. Y nada más que eso. No, no, no sirve. Tenés que reconocer, vos sabés que los excombatientes, los veteranos de guerra, tuvimos solo 365 días del año. Vivimos, lloramos, sufrimos, tenemos cosas. Pero se acuerdan justo el 2 de abril. No. No es eso. Siempre se olvidaron de nosotros. Siempre me hicieron un gozadito. Es decir, que nosotros reconocimos que después nos hicieron reconocer como excombatientes héroes de Malvinas y los gozadores. Es decir, en el mismo sentido, al 2000, de quien en el 2000, en adelante, en el 2000, nos reconocieron Frita Patria, es decir, el 2 de abril reconozcamos a los caídos y a los héroes de Malvinas. ¿Por qué tardaron 18 años? Y después de los 18 años, para el 2000 para adelante, y siempre después, porque el gozadito y nada más que eso, ¿alguien se preocupó? Era la madre del chico del excombatiente. Sí, sí, está clara tu postura. En Santa Fe dejaron un pibe tirado y no le daban golemia. Bueno, Jorge, yo, mira, la verdad estamos sobre el final del programa, ya las 12 estamos terminando y queríamos contactarte para saludarte, agradecerte infinitamente y bueno, decirte que aquí estamos, que las puertas de Cadena Euphoria a los 365 días están abiertas si necesitas decir, comunicar, pedir o hablar. 103.1 y sobre todo en el show de la mañana, mi nombre es Alejandra Dirázar, aquí serás bienvenido para lo que quieras comunicar, no solamente un 2 de abril y espero que ese abrazo que no tuviste podamos dártelo de alguna manera con algún mimo los argentinos que hoy les debemos a ustedes toda nuestra historia. Gracias. Mira, te digo algo, anoche fui a la vigilia, no quería ir, pero fui a la vigilia, pero te puedo asegurar que cada abrazo, cada mirada de mi matriatura, cada beso de una persona, cada gracia que me da es una caricia al alma. Me alegro. Es lo que te llena. Es decir, la humildad ante todo y el respeto que fueron la gente a vernos, porque para nosotros, no para los chiquitos, nosotros somos los grandes ellos. Es decir, y los ves, ellos me miraban y yo los veía los saludar, les decía a la madre que les daban un beso, obviamente. Sí. Es una miradura. Sí, claro, claro, claro. Gracias, yo sí, a todos los que son ustedes, la verdad que me encantó, yo estoy en euforia desde las 7 de la mañana que me levanto a las 2 y cuarto, de la noche, todo el día. Gracias, Jorge. A mí me encanta lo que es la radio. Gracias. Es súper divino. Bueno, estamos llegando sobre el final. En serio, gracias por acordarte, gracias por mandarle salud a Gustavito, a todos los chicos del programa y te agradezco. Gracias a vos, para mí fue un placer, fue un placer, me gustaría, pero estoy ya sobre los últimos segundos. Jorge Luis Tarditi, un héroe nuestro, gracias a vos, Jorge, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme y gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que hoy nos escuchó, en verdad, ha sido un día muy especial, llegamos al final, mi nombre es Alejandra Dirázar y nos vamos a encontrar nosotros mañana, ¿te parece? Sí, mañana, aquí, a las 9 de la mañana, te espero mañana miércoles, que termines bien este día, nos encontramos mañana, chau.